La secuencia de arranque comenzará en cuanto la parrilla es... ...de la secuencia de arranque comenzará en cuanto la parrilla... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, despejado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aparación lo fácil y todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bandera amarilla. Bandera verde. 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 Gracias por ver el video. 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 El coche de adelante va a 2,8 segundos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a tener un accidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.